Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Sosa, soy licenciada en Astronomía e integrante de la ONG Expedición Ciencia. Y vengo a contarles que este lunes 14 de diciembre tendremos asientos en primera fila para presenciar uno de los mayores espectáculos del cosmos, un eclipse solar total. Pero, ¿de qué se trata exactamente un eclipse? Un eclipse es el oscurecimiento momentáneo de un astro cuando la luz proveniente del mismo es tapada por otro. En el caso del eclipse de lunes, aquí los protagonistas serán el Sol, la Tierra y la Luna, que, moviéndose en el espacio por sus órbitas, se alinean. Esto puede ocurrir cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, dando un eclipse solar, o cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, evitando que llegue luz a la misma, dando así un eclipse lunar. La Luna orbita en torno a la Tierra, y esta a su vez orbita en torno al Sol. Sin embargo, estas órbitas no están en un mismo plano, sino que están ligeramente inclinadas entre sí. De lo contrario, tendríamos un eclipse solar cada vez que hay luna nueva, y un eclipse lunar cada vez que hay luna llena. Los puntos donde los planos de estas órbitas se cruzan se llaman nodos. Los eclipses ocurren cuando una luna llena o una luna nueva coincide con el pasaje de la Luna por uno de los nodos, de modo que la Luna está en el mismo plano que la Tierra y el Sol. Otro hecho clave para los eclipses del Sol es que si bien la Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, también está unas 400 veces más cerca. Como resultado, ambos cuerpos tienen el mismo tamaño aparente en el cielo, lo cual hace que la Luna cubra perfectamente el disco solar. Si estuviera más lejos, entonces no lo cubriría completamente, pero si estuviese más cerca, entonces lo oscurecería completamente. Al bloquear la luz solar, la Luna proyecta un cono de sombra sobre la Tierra. Los observadores dentro de este cono no podrán ver el Sol, produciéndose un eclipse total. Este ocultamiento total es observable desde muy pocos lugares sobre la superficie de la Tierra, y no dura más de 7 minutos en total. La Luna proyecta también un cono de penumbra, bloqueando solamente una parte de la luz solar. Un observador dentro de este cono ve solamente una parte del Sol descubierta, lo que se llama eclipse parcial. En el caso de Argentina, tenemos el privilegio de que la franja de totalidad trazada por la trayectoria de la sombra lunar sobre la superficie terrestre, recorrerá la región central de las provincias de Río Negro y Neuquén, con un ancho de aproximadamente 90 kilómetros. En particular, la franja de totalidad atravesará las localidades de Junín de los Andes y Piedra del Águila, en el centro de Neuquén, Sierra Colorado y Ramos Mejías, al sur de Río Negro, y San Antonio y Las Grutas, en la costa atlántica rionegrina. La fase de totalidad va ocurriendo en distintos momentos en diferentes lugares, debido a que la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra se va moviendo por la composición del movimiento de rotación terrestre y el movimiento lunar. En particular, la sombra se desplaza de oeste a este, y en el caso del eclipse patagónico, la fase de totalidad comenzará alrededor de las 13 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!